Nunca, nunca vida mía pienses eso Que mi amor por ti de pronto ha terminado Se podrá acabar el mundo, mas lo nuestro Seguirá su rumbo ya atrasado Yo no quiero verte mas, la cara triste Que a mirar tu rostro frio me da pena Es tan cierto que mi amor te pertenece Que negarlo, sería una condena Como te atreves a decir Que aquí en mi corazón existe un nuevo amor Si miras a mis ojos, en ellos tu verás Amor por ti Amor por ti Amor por ti Yo no quiero verte mas, la cara triste Que al mirar tu rostro frio me da pena Es tan cierto que mi amor te pertenece Que negarlo, sería una condena Como te atreves a decir Que aquí en mi corazón existe un nuevo amor Si miras a mis ojos, en ellos tu verás Amor por ti 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 Gracias por ver el video.